La Biblia dice, ¿Quién dirá que vino algo que el Señor no mandó? En otras palabras hermano, que nosotros a veces tenemos la mente limitada, pero Dios que es ilimitado Él es el que hace todas las cosas Él hace todas las cosas Una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan Bautista respondió Yo soy la voz De uno que clama en el desierto Preparar el camino al Señor Porque le decían, si tú eres el Mesías, dijo no soy Eres el profeta, dijo no soy Entonces, ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Yo le dijera esta noche hermano ¿Qué podemos decir nosotros de nosotros mismos? Cuando la Biblia dice Alábete el extraño y no tu boca El ajeno y no tus labios Porque la gloria que proclama uno no es gloria, es vanagloria Pero la gloria que Dios da hermano a sus hijos Es la verdadera gloria ¿Cuánto dicen amén? Y en esta noche yo quiero decirle hermano A través de la Biblia ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? No porque lo digo yo, pero porque lo dice el Señor Y le he puesto el tema a esta A este mensaje El privilegio de los hijos de Dios El privilegio de los hijos de Dios Porque usted y yo no éramos pueblo de Dios Vivíamos sin Dios y sin esperanza Estábamos atados al pecado Si queríamos hacerlo bueno no podíamos Sino que lo malo que no queríamos Eso hacíamos Porque el esclavo no puede hacer lo que quiere Sino lo que le demanda a su Señor Pero gracias a Dios por Jesucristo Que murió por nuestros pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Él es el que nos justificó Delante del Padre Según Romanos capítulo 5 Verso 1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificar quiere decir Que Él llama justo a alguien No por los méritos de ese alguien Sino por el que le justifica En este caso Es nuestro Señor Jesucristo Él es El que nos justifica Porque Él nos perdona Dice la palabra de Dios hermano En 1 de Juan capítulo 3 Versículo 8 El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Mas para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Deshacer quiere decir Que quitó completamente Lo que había hecho el diablo de nosotros Entonces hermano estableció Lo que Él ha hecho por nosotros Y nos ha hecho sentar juntamente Con Cristo En lugares celestiales ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya Sea Cristo glorificado Quiere decir que ahora No somos cualquier persona Si hay personas que El enemigo les ha engañado Diciendo Tú fuiste rechazado por tus padres Aquí nadie te quiere Te dicen que no sirves para nada Que no vales nada Yo quiero decirle a usted Esta noche Que usted vale la sangre Del Hijo de Dios Aleluya Usted vale un precio muy alto Que el Cristo de la Gloria Pagó Para que usted fuera su Hijo Aleluya Aleluya Un día Usted y yo nacimos Por voluntad De carne y sangre Nuestros padres Se enamoraron Se casaron Tuvieron una relación Fundada en el amor Y nacimos como hijos Pero de ahí se la palabra De Dios En San Juan capítulo 1 Versículo 11 en adelante A los suyos vino Pero los suyos no lo recibieron Y quiero que entiendan Los suyos no son Todos los judíos Son los de su oficio Los sacerdotes de su tiempo Lo rechazaron Pero a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser llamados Hijos legítimos de Dios Los cuales no son engendrados Por sangre y carne Y por voluntad de varón Sino por voluntad de Dios Amado hermano Usted es hecho Por la voluntad de Dios Usted es formado Por la voluntad de Dios Usted es hijo Por la voluntad de Dios Aleluya Gloria a Dios El enemigo hubiera querido Destruir nuestras vidas Antes de conocer a Jesús O sea su propósito San Juan 10 Dice que el ladrón No viene sino para hurtar Matar y destruir Quería acabar con nosotros Yo me acuerdo Que yo tenía un lema En el mundo Y mi lema era Soy loco Y loco voy a morir Ese era el lema Que el diablo me había puesto Soy loco Y loco voy a morir Pero el Señor Vio un mensaje distinto Porque mi madre No aceptó Lo que el diablo Quería hacerme Y grabó su rodilla Delante de Dios Y Dios escuchó Su clamor Y cuando parecía Todo perdido Cristo me trajo A su conocimiento Y desde ese día Para adelante Puedo decirle Que no hay mejor vida Que la vida En Cristo Jesús Más de 40 años Predicando Que Cristo salva Que Cristo sana Que Cristo hace Milagros Y por tentosos milagros ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Que maravilloso es Dios Que maravilloso es Dios Fíjense lo que dice La palabra de Dios Vosotros sois Linaje escogido ¿Qué le parece? No somos cualquier gente Que se enchile el diablo Porque nosotros Somos escogidos Por Dios Linaje escogido Quiere decir Que venimos De una línea Muy especial Yo lo he puesto De esta manera Nosotros como Los que somos mexicanos O los que son De Guatemala Del Salvador Tienen una selección Para representar En los deportes Pues entre ellos Buscan a los Más sobresalientes De todos los equipos Para formar Una selección Oiga hermano Y usted y yo Fuimos escogidos De los mejores Cuando dicen Gloria a Dios Así de que Si usted está en Cristo No es casualidad Si usted está en Cristo Hermano Porque el Señor Veo en usted Lo que ni usted Siquiera veía Usted ni siquiera Se imaginaba Que el Señor Quería usar su vida Pero Dios Había puesto Sus ojos En usted Como dice La palabra de Dios Aleluya Te haré entender Y te mostraré El camino Que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Y cuando los ojos De Dios Se fijan en alguien Quiero que sepa Que lo va a traer Por la buena O por la buena Dice la Biblia Así dice el Salmo Dice no seas como El caballo O como el mulo Sin entendimiento Que ha de ser jalado Con cabestro Porque si no No se arriman a ti En otras palabras Obedeces O te jalan la rienda Mejor si papá Mejor si señor Obedezco Obedezco Entonces aquí dice La palabra de Dios Sois Vosotros sois Linaje escogido Somos escogidos Hermano Que nunca Le entre a usted Un espíritu De depresión Diciendo Nadie me quiere Soy un pobre Venadito Que habita En la serranía No, no, no Usted es alguien especial Dicen gloria a Dios Usted Usted sepa Y entienda Que Dios Le ama tanto Fíjese lo que dice La palabra de Dios En el libro del profeta Isaías Vaya conmigo a la Biblia En el capítulo Cuarenta y tres Del profeta Isaías Dios habla Acerca De su pueblo Israel Y dice así Ahora así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Informador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío Eres tú Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto He dado por ti Por tu rescate A Egipto Por tu rescate A Etiopía Y a Seba Por ti Porque a mis ojos Fuiste de grande Estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues Hombres por ti Y naciones Por tu vida Y se presenta Hablando de Jacob De Israel El que era Un usurpador Un engañador Un estafador Lo convierte En un príncipe de Dios Ahora le dice No temas Porque estoy contigo Yo soy tu Salvador ¿Cuántos tienen al Señor Por su Salvador? Pues el Señor te dice No temas Porque estoy contigo No desmayes Porque soy tu Dios Pero después Dice la palabra De Dios Daré Hombres por ti Y naciones Por tu vida Y hermano Si el Señor Hizo eso Por su pueblo Israel Por Jacob Y ahora Usted y yo Venemos a ser Injertados A la familia De Dios A la vid Pero nos llama hijos Que ha costado Que ustedes Y yo seamos hijos Para que Jacob O Israel Saliera de la esclavitud Dios entregó A Egipto Al primogénito De Faraón Y a todos los primogénitos Porque dice Porque a mis ojos Fuiste de grande estima Ahora vaya usted Conmigo En San Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Usted y yo Fuimos amados Por el Padre Que ha dado No a Egipto No a Etiopía No a Ceba Sino que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el cree En todo aquel Ponga usted su nombre No se pierda Más tenga Vida eterna Entonces hermano De que tanta estima Somos usted y yo Considerado delante de Dios Que dio a su Hijo Romanos 8 31 y 32 Dice la palabra de Dios Que pues diremos a esto Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros El que no es catimón Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Por nosotros Como no nos dará También con Él Todas las cosas Todas las cosas Con el Señor Jesucristo A su nombre Sea Jesús glorificado Que maravilloso Que privilegio Hermano Que privilegio De ser hijo de Dios Dio a su Hijo Por usted y por mi De manera que somos Un linaje escogido Real sacerdocio Usted sabe que en el tiempo Antiguo el sacerdote Era el único Que tenía acceso Al lugar santísimo Nadie más Pero no sin antes Ofrecer un sacrificio Primero por sus propios Pecados Y luego por lo del pueblo Y entraba Al lugar santísimo Presentando las peticiones Del pueblo Si el hombre Era digno Entraba y salía Sino ahí moría Por no ser digno Entrar a la presencia De Dios Pero un día Vino Jesucristo Y una vez Y para siempre Entró No al Al lugar que estaba Allí En Jerusalén Sino hasta los mismos Cielos Abriendo la brecha Para que todos aquellos Que fuimos llamados Por él Podamos entrar Directamente Al trono de la gracia Así que acerquémonos Confiadamente Al trono de la gracia Para encontrar El oportuno socorro Y si dice la palabra de Dios Que si sabemos Que él nos oye Sabemos también Que tenemos Todas las peticiones Que le hagamos demandado Hermano Que privilegio Somos hijos de Dios Pero no cualquier cosa Hijos escogidos de Dios Como sacerdotes Que podemos presentarnos Delante de Dios Con ofrendas Delante de Dios La iglesia Puede presentarle Ofrendas a Dios Aceptas Que agradan a Dios Sabe usted Que en el tiempo antiguo Se presentaba Un Un becerro Lo sacrificaban La sangre a la tierra Lo cocinaban Y entre todos Participaban de la comida Que estaba sacrificada Pero Dios Recibía la acción De gracias Del corazón La acción Del corazón De los hombres Hoy en día Usted entrega La ofrenda En la iglesia Usted entrega La primicia El diezmo El pacto El voto En la iglesia Dios recibe La acción De gracias Desde el momento Que usted dispone En su corazón Honrar a Dios Desde ese momento Hermano Él lo recibe Usted no se preocupe De donde va a llegar Ahí Usted lo presentó A Dios Cuando dicen Amén Me acuerdo Una ocasión Un amigo Que ya Partió con el Señor Alguien le regaló Algo a él Entonces Allá afuera De la iglesia Estaba una persona Que necesitaba Y él le dio Y la persona Que le dio A él Le dijo Oye Te lo di Para ti Bueno ¿Me lo diste o no me lo diste? Pues si te lo di Bueno Lo que es mío Es mío ¿No? Y luego Con lo mío Lo que yo quiero Y si yo quiero Darle a esta persona De lo mío ¿Tú qué te preocupas? ¿Tú ya cumpliste? Dale un fuerte aplauso A Cristo Jesús Usted ya cumplió Usted honró a Dios Usted glorificó al Padre Nosotros tenemos El acceso hermanos Eso fue una de las causas ¿Por qué Saúl No permaneció En el reino? Porque él no era sacerdote Saúl Fue Avisado por el profeta Samuel Diciendo Ve a tal parte Y espérame Hasta que llegue Para presentar Sacrificios a Dios Pero ahí estaba Saúl Desesperado Que no llegaba Samuel Desesperado Y se precipitó Y empezó a sacrificar Lo que era solamente Permitido para el sacerdote Entonces cuando vino Él ya había fallado Y el Señor A través del profeta Le enseñó Yo había dicho Que tú estarías siempre Aquí en mi casa Pero ahora no tal Acontezca Porque yo honraré A los que me honran Porque como pecado De divinación Es la obstinación Por cuando tú Te desechaste La palabra de Jehová Él también te desechó Para que no seas Rey sobre Israel Amados hermanos Pero ahora Usted y yo Tenemos Como hijos de Dios Acceso A ofrecer Sacrificios de alabanza Fruto del labio Que confía en su nombre Presentamos ofrendas Presentamos diezmos Pero eso es una muestra De que tenemos Temor de Dios Y honramos a Dios Y que no dicemos Ser nuestro Todo lo que poseemos Sino que Él Nos lo ha dado Acuérdate de Jehová Tu Dios Porque Él es el que Da el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró Abraham, Jacob Isaac, hermanos Dios prometió Bendecir a su pueblo Cuando usted es bendecido Está Dios diciendo Mira como cuando ves El arco iris Y me acuerdo Del pacto con Noé Cuando veo la prosperidad En el pueblo Me acuerdo del pacto Con Abraham Dicen Gloria a Dios Somos hijos de Dios Que gran privilegio Tenemos hermano Pero no solamente Que somos sacerdotes Para presentar ofrendas Sino también para hablar De la palabra de Dios Para anunciar De las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Y aquí yo quiero Detenerme un poquito más Para que anuncie Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Proverbios 24, 11 Dice la palabra de Dios Si dejaras de librar A los que son llevados A la muerte A los que son llevados Al matadero Y dijeras ciertamente No lo supimos ¿Acaso no lo entenderá El que pesa los corazones? El que mira por tu alma Y lo conocerá Y dará al hombre Según fuese su obra Si dejaras de librar Quiere decir Estabas librando A los que eran llevados A la muerte Les estabas advirtiendo El peligro Les estabas hablando El mensaje de vida Pero de repente Paraste Y si paraste Hay un peligro Porque el que pone Su mano en el arado Y mira atrás No es apto Para el reino de Dios Aquí no hay vuelta atrás Es para adelante Para adelante Y para adelante ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Aleluya Sea Jesús glorificado Estábamos oyendo Al apóstol Moro de Cerrulo En estos días El hombre Más de 80 años Y dice Los profetas de Dios No se retiran Nadie piensa En retirarse Piensa en cumplir El propósito de Dios Aquí en la tierra Somos hijos de Dios Porque a Él le plació Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 1 Mirar cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos llamados Hijos de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no lo conoció a Él Muy amados Ahora somos hijos de Dios Pero uno se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él apareciera Seremos semejantes a Él Porque le veremos Tal y como Él es Y dice Y el que tiene esta esperanza Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Uno busca la paz Y la santidad Aleluya No quiere decir Que usted y yo No podemos pecar Si quiere usted pecar Va a pecar Pero va a ofender a Dios Pero usted y yo Hemos decidido No pecar Porque no queremos Ofender al Padre Celestial A su nombre Y dijo el Señor Mis ojos pondré Sobre los fieles De la tierra Y los ojos de Dios Están sobre la gente fiel Que busca la paz Y que busca la santidad Él dijo A este miraré Al que es pobre De espíritu Y tiembla Y tiembla mi palabra Lo mirará Y le ayudará Somos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios Podemos hacer cosas grandes En el Salmo número 2 En el versículo 7 Dice la palabra de Dios Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Píreme Y te daré Por herencia De las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra ¿Dónde está el límite? El límite Nosotros lo ponemos Dios no tiene límite Dios no tiene límite Jeremías 32, 17 He aquí Señor Jehová Que tú hiciste El cielo y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo extendido Y no hay nada Que sea difícil para ti Seguro que no hay nada Que sea difícil para Dios A su nombre Dios responde Dios responde Jeremías 32, 27 He aquí Yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí Lucas 1, 37 Porque nada Hay imposible para Dios Pero los límites Los ponemos nosotros Nuestras Nuestras mentes Tienen límite Cuando pensamos humanamente Cuando pensamos De acuerdo a la palabra No hay límite No hay quien depare En la nueva naturaleza En la nueva creación Que habla en 2 Corintios 5, 17 De amor lo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Quiere decir Nueva creación Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Cuando dice que es nueva creación Dice Criados en Cristo Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviéramos en ellas Hermano Son cosas sobrenaturales Que la iglesia Puede y debe hacer Lo peor de todo Es no hacer nada Teniendo el potencial En la mano No hacer nada Cuando podemos hacerlo ¿Sabe que Que debemos hacer Usted y yo Para que prevalezca El mal? Absolutamente nada Con que no hagamos nada Entonces el mal prevalece Porque Dios le dio poder A la iglesia Según en Lucas 10, 19 He aquí Os doy poder y potestad Para hollar y pisotear Escorpiones, serpiendes Y sobre todo Puedes ser enemigos Y a vosotros Nada le dañará Dios ha adoptado A la iglesia Con poder No somos gente abandonada No somos hijos desamparados El Padre eterno Que nos ama Está con nosotros Nuestra ayuda A nuestro escudo Es el Dios de Jacob A su nombre Oh bendito Dios Aleluya Nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Antes Tropezábamos en todas partes El que está en tinieblas No sabe donde va Porque las tinieblas Le han cegado los ojos Andábamos hermano Con una venda En los ojos Pero el día Que recibimos a Cristo Empezamos a mirar distinto Y dice gente Hermano es que Si se mete uno con Dios Le empiezan a venir Muchas pruebas Muchas Persecuciones Tribulaciones No siempre estuvieron ahí Pero no las mirabas Pero ahora tienes El poder para vencer Cuando dice Gloria a Dios Ahora tienes Al Señor A tu lado Y nunca te ha dejado Nunca te va a dejar Te va a desamparar Voy a terminar Voy a terminar con esto Jesús dijo Estas cosas Suscribo para que Tengáis paz en mí En el mundo Tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo En otras palabras Venga la aflicción Que venga De la manera Que quiera el enemigo Poner presión a tu vida Para que te alejes En vez de eso Dile Señor Sé que estás a mi lado Que no me dejarás No me desampararás Y si sientes Si te vas a caer Déjate caer para adelante Nada para atrás ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Aleluya! Para adelante Como no queriendo Ay Señor Siento que las cueras Se me van Déjese caer para frente Ponga la frente En el piso Y dígale Señor Te necesito Te necesito Tú eres mi amparo Tú eres mi fortaleza Tú eres mi pronto auxilio En la tribulación Por cuanto no temeré Aunque la tierra Sea removida Aunque se traspasen Los montes Al corazón de la mar ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Qué hijos de Dios Somos usted y yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? A Juan Botel ¿Quién dices que eres tú? Yo nomás soy una voz Que clama Yo espero que el Espíritu Santo Hable a su vida Y que usted pueda decir También soy una voz Que clama Que la gente Se prepare Para el encuentro Con su Dios Que la gente Acepte el sacrificio De Cristo en el Calvario Para que tenga vida Y la tenga En abundancia No hay mejor vida Que la vida En Cristo Jesús Dios Hace nuevas Todas las cosas Dios tiene planes Para nosotros Dice Yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Y son pensamientos De bien Y no de mal A veces nosotros Nos limitamos Y aún Pensamos mal De nosotros mismos Le damos la oportunidad Al enemigo Que no la hacemos Pero cuando pensamos Con la mente de Dios Porque ¿Quién dice la Biblia? Conozco la mente de Cristo ¿Quién lo instruyó? Dicemos Nosotros tenemos La mente de Cristo Cuando pensamos Conforme a su palabra Y decimos No es mi mérito No es mi capacidad No es mi fuerza Es tu poder Es tu amor Que me has cogido Como un hijo Usted y yo Que somos padres Entendemos Queremos a nuestros hijos Y decimos No queremos que pasen Lo que hemos pasado Nosotros Queremos hacerles El camino liviano Y no somos Tan buenas fichitas Que digamos Pero mi Padre Celestial Que es bueno y santo Él quiere lo mejor Para nosotros Le doy un fuerte aplauso A Jesús No permita Que nadie Lo ningunea a usted No permita Que nadie diga Que usted no sirve Usted es útil Para Dios Usted es escogido De Dios Ahora Si usted falló Levántese No se quede tirado Levántese Por Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba Su camino Y si cayere No quedará postrado Porque Jehová Le sostiene De su mano Aleluya Cuanto dice Gloria a Dios Jehová Le sostiene De su mano A su nombre No vaya a ser Como aquello Dice no Pues ya Yo ya Ya la regué Ya pa que Que casualidad Eso quisiera ver El diablo Gente que se derrote En su propia mente No hermano Usted levántese Como un guerrero En el nombre De Señor Jesucristo Y si va a quedar Que quede en la raya Como los buenos gallos Dale un fuerte aplauso A Jesús Aleluya Mi padre espiritual Un día estaba testificando De una lucha Que tuvo con la enfermedad Y dice Y aquí estoy peleando La batalla A veces Dice yo arriba Y a veces El diablo arriba Digo no, no, no Yo siempre arriba El diablo siempre abajo Como vamos a darle crédito Al enemigo hermano Si Dios nos puso Por cabeza Y no por cola Arriba Y nunca abajo Dale un fuerte aplauso A Cristo Jesús Aleluya Que privilegio Tenemos los hijos de Dios Que privilegio Dicen amén Y Satanás Que era conocido Como Luzbel Luzbella Luzero Hijo de la mañana Vivía en el esplendor De la gloria De Dios El día que fue criado Se tocaron Todos los tipos De instrumentos Esa es una grande fiesta Hasta el día Que salió maldad En su corazón Y dijo Subiré a lo alto Y seré semejante Al altísimo Y fue derribado Pero ahora Él mira Que gente Que éramos Cualquier persona Nos consideramos Como cualquier persona Seres humanos Común y corriente Porque ahora No somos Común y corriente Ahora somos especiales ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? Ahora Satanás Nos mira y dice Pero como Ellos tienen una gloria Que yo antes tenía Ellos tienen un amparo Que antes yo tenía Y quisiera arrebatarte Lo que Dios te ha dado Sabes que Dios El diablo Lo que ve en usted No es la apariencia De afuera Ve lo que hay adentro Porque mayor es El que está en nosotros Que el que está en el mundo Aleluya Y él te ve el sello De la promesa Que eres un hijo Una hija de Dios Alabado sea Cristo No permitas Que el enemigo robe Lo que Dios ha puesto En tu vida Tú eres un hijo Tú eres una hija Si tú has caído Vuelvete a levantar Arrepiéntete Pide perdón a Dios Gloria a Jesús Yo voy a dar la oportunidad A toda persona Que quiera venir Aquí al altar Que salga corriendo Y venga aquí enfrente Y dígale Señor Te doy gracias Gracias por hacer de mí Lo que has hecho de mí Gracias por tu santo espíritu Que se derrama en mi vida Y me dice No temas Yo te ayudo Hay gente que va a pasar Con lágrimas en sus ojos Como un refrigerio Para su alma Como colirio Que abre sus ojos Y le limpia Porque de dentro Del corazón Viene la humillación De parte del hombre Dice un corazón Contrito y humillado Nunca lo rechaza Dios